Este es un bajo de la marca Rock Bass de la casa Warwick, su cuerpo es en maple, su brazo un bajo de 24 trastes, tapa de recubrimiento del bajo también en maple, sistema de micrófonos MEC Dynamic Correction, este es el volumen, este es el selector de micrófonos, aquí trabaja el micrófono de atrás, micrófonos al mismo tiempo los dos micrófonos, y micrófono de arriba, además tiene un sistema ecualizable independiente, que este es de medios altos y este es de bajos, medios altos, y de bajos, el bajo sonaría más o menos así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!